Nicabel, tejedora de palabras, Nina y Nicanor, de Beatriz Dumerck, Ilustra, Tría 3, Editorial Bruño, de la colección El Zoo de las Letras. La rana Nina y el cisne Nicanor nadan en la laguna. De pronto comienza a nevar. Hace tanto frío que la laguna se hiela. ¡Uf! ¡Me estoy quedando helado! Dice el cisne Nicanor y entra en su nido. En cambio, Nina se pone sus patines, un gorro y una bufanda de lana, y patina en la laguna helada. La rana Nina patina y patina hasta que se hace de noche. El cisne Nicanor la llama. ¡Nina! ¡Ven a cenar a mi nido! ¡Tengo nabos, nueces y pan! ¡No! ¡No me apetece cenar! Dice Nina y sigue patinando sin parar. Al día siguiente, Nina no se puede levantar. ¡Le duelen las patas de tanto patinar! ¡Ay! 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 Dice. ¡Tengo agujetas y no puedo andar! Entonces, el cisne Nicanor se sienta a su lado y le dice, te cantaré una canción. Y le canta, sana, sana, patitas de rana, sana, sana, ya no te duele nada. De repente, la rana Nina se levanta de un brinco, ya no le duele nada de nada, y muy contenta se pone los patines y sigue patinando en la laguna helada. Ahora, juega con la N. ¿Qué estación del año crees que es en el cuento? ¿Dónde patina la rana Nina? ¿Has patinado tú alguna vez? ¿Cuándo? Nina no va a cenar al nido del cisne Nicanor. ¿Por qué? Busca en las ilustraciones del cuento, una cosa que a los niños os gusta mucho hacer con la niebla. ¿Has hecho tú alguna vez una cosa como esa? ¿Cuándo? ¿Cómo se protege del frío la rana Nina? Mira los dibujos del cuento y lo descubrirás. La rana y el cisne son animales que tienen una N en su nombre. Rodea con un círculo rojo los animales que también tengan una N en su nombre. Elefante, gallina, mono, león, lobo, canguro... ¿Te atreves a dibujar un muñeco de nieve? Es muy fácil, solo necesitas hacer dos círculos, añadirle los detalles que quieras y ya está. Fíjate en el ejemplo. En el cuento, el cisne Nicanor le canta una canción a la rana Nina. Sana, 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 patitas de rana. Sana, 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 ya no te duele nada. ¿A qué te sabes una canción muy parecida a esta? Cántala como tú te la sabes. Ahora, prueba a inventarte una canción para curarle el dolor a un niño pequeño. Fíjate en el ejemplo. Al niño chiquito le duele un dedito. Para que se cure, le daré un besito. Ahora, sigue tú. Une los números con rayas y descubrirás el retrato de Nina. Y ahora, adivina adivinanza. ¿Quién patina por la pista porque es una rana lista? La rana Nina. Colorea las letras N minúscula y N mayúscula y luego recórtalas. Así podrás ir formando tu propio zoo de las letras con los cuentos de esta colección. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta.